Frente a cualquier sentido, pantalón o destino, robo sin respiración ¿Qué más quisiera que fueras? Un sueño que se vuelve realidad Me gusta el standor y ese es todo el lugar Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera de lunes a domingo sin mar Y esto que siento no se puede comparar Y si ves que eres un no, si te burlas no me loco Y solo aún sé, en ti me enamoré En el piano, el maestro Gerson Leos ¿Qué más quisiera que fueras? Un sueño que se vuelve realidad Me gusta el standor y ese es todo el lugar Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera de lunes a domingo sin mar Y esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró, si te burlas no me loco Y solo sé, que de ti me enamoré 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 Y mismo sé, que de ti me enamoré Y solo sé, que de ti me enamoré Y solo sé, que de ti me enamoré Y soloé.